Y por la maracosé, a aquella bojón de valle, se aprenderá el jupapé, de ayuda y cueva, a agrape ir a rezar, y tu vuelva a desengaño. Después de unos cuantos años, nace Irán de Yararán, a ribeño, jeco y tepe, aceptante a otro lado, otro a mí de cabo, no vale en tristecer. Ambre hacia Geña, agüe, este valle floreciente, tal vez Goya para siempre, de ayuda y de amarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!